Damas y caballeros, bienvenidos a la arena de Warbots y hoy tenemos un enfrentamiento muy especial porque será el gran tumor contra todos, así que deja tu like y comenzamos ya Vamos a arrancar con cosas sencillas como por ejemplo una oveja, vamos a ver como le va a la pobrecita ovejita contra el tumor, ahí le están atacando, parece que se escapa, la ovejita se está escapando pero la alcanzaron y se está metiendo al corazón del tumor, pobrecita la oveja la oveja va a morir y murió y se convirtió en otro de estos tumorcitos vamos a probar con un conejo que tampoco creo que le vaya muy bien realmente no le va a ir muy bien al conejito tampoco, vamos a poner un pingüino de paso uy, 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 ojo que el pingüino picoteo ahí, mirá, 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 picotea, picotea no, pero me parece que no tiene chances el pingüino, que tal la vaca la vaca tampoco va a tener muchas oportunidades me parece contra los tumorcitos o no sé como es el nombre oficial, me lo dijeron ayer pero ya me olvidé vamos a ver la rata rey, a ver la rata la rey rata, como le va, ni otaka me parece, no, tampoco vamos con una gallina que tampoco creo que haga mucho a ver, cocorea, no cocorea ojo con el gatito, ve que puede dar pelea, vamos a ver el gatito, pelea el gatito, eh pero son muchos ya, ya son muchos para el gatito no, no tiene chance, a ver un cangrejo el cangrejo como le va, se esconde o no se esconde ay, 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 no, no, va a morir, va a morir el cangrejito y murió, se convirtió en un tumorcito a ver la tortuga la tortuga no creo que tenga muchas oportunidades tampoco, lamentablemente para ella, ojo con el lobo el lobo es más fuerte, eh a ver ahí, creo que estar acá le hace daño, ¿no? uh, sí, se transforma, a ver si lo pongo acá sí, le hace daño estar en en el glue y murió el lobito también del oso, lo vamos a dejar para después vamos a probar ahora con humanos vamos a poner un humano acá a ver cómo le va a ver si puede matar alguno por lo menos parece que no, le está pegando un poquito a cada uno pero no y ahí murió, ¿se transforma? ¿no se transformó? a ver el elfo, vamos a ponerlo por acá el elfo ahí está pegándole a uno le pega al otro y va a morir también uy, uy, uy sí, murió también a ver el orco vamos con el orco ahí va, eh ahí va el orco a pegarle a uno va a pegarle a uno y me parece que tampoco tiene chances el orco de sobrevivir contra todos estos tumorcitos mucho menos va a tener el enano, eh el enano tampoco va a tener muchas chances pero bueno, después vamos a empezar con criaturas más poderosas así que no se preocupen por eso el enano bastante bien el enano, eh aguantó un buen rato, eh vamos a ver con un frío a ver qué pasa con un frío ya es un poco más poderoso, ¿no? ahí mató a uno mató a dos, tres mató a cuatro tres o cuatro cuatro, cinco, seis mató a todos el frío vamos a ver qué pasa vamos a darle un poco de velocidad ya me parece que tenemos el primer contrincante que puede contra ellos, eh a ver ahí ojo que se acerca ¡uy! le bajó el tumor el frío primer ganador contra el tumor así que vamos a empezar con una nueva arena muy bien, ya sabemos que los fríos son un contrincante demasiado poderoso para el tumor vamos a intentar con un bandido ahora a ver qué pasa esperen, esperen están muy rápidos estos ahora sí, a ver uy, ojo que le tiró una dinamita al tumor los está matando a todos, ¿no? pará, se transformó se transformó sí, sí, sí mírenlo ligero granadero pirómana tuerto pero es parte de ellos, eh es parte de ellos ahora me parece por el color digo, ¿no? sí, sí, sí miren ahí está ojo que se prende fuego igual el tumor si se muere el tumor lo consideramos un empate este, eh a ver qué pasa sí, cayó el tumor un empate podríamos decir contra el bandido terminó muriendo el bandido transformado y todo así que un empate para el bandido ya tenemos un nuevo tumor vamos a ver cómo le va al zombie contra él ahí está el zombie acercándose al corazón del tumor y ahí vienen los tumorcitos como le digo yo ahí un mano a mano ojo que se acercan los otros mató a uno, eh ojo que el zombie mató a uno vamos a ver si puede contra los demás ahora ya está más complicado me parece el zombie, eh uy, sí, sí se transformó el zombie perdió el zombie el esqueleto no creo que tenga chances tampoco vamos a alejarlo un poco para que tenga espacio a ver el esqueleto si puede contra alguno de los tumorcitos ahí va el zombie transformado también nada, nada el esqueleto es muy débil para ellos vamos a probar con uno de estos demonios creo que el demonio sí que va a ganar, eh vamos a ver el demonio es bastante bastante poderoso ya bajó varios está bajando a todos sí y va directo al corazón y lo bajó de un solo golpe el demonio muy fuerte para el tumor muy bien ya tenemos otro tumor acá con sus bichitos vamos a intentar ahora con un oso yo creo que incluso el oso va a ser mucho para el tumor vamos a ver el oso va directo al corazón no se va a atacar a los tumorcitos ya mató a uno ojo que lo violeta le hace mal oh mira yo pensé que iba a aguantar mucho más el oso pero no, no el oso cae contra el tumor vamos a intentar ahora con un muñeco de nieve a ver cómo le va el muñeco de nieve ahí congeló a uno congeló a uno de los tumorcitos pero van los demás mientras se distrae con ese uy 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 a ver me parece que va a caer el muñeco ahí congeló a uno pero cayó el muñeco de nieve ha caído era demasiado el poder de los tumorcitos para el muñeco de nieve vamos a intentar ahora con un mago maléfico yo creo que el mago maléfico debería ganar fácil vamos a ponerlo por acá dispara hacia ah había un tumorcito por ahí si si mira desde lejos los mata uff de a dos de a dos con el splash que tiene el mago maléfico y vamos a ver no parece querer ir hacia el corazón se aleja del problema directamente ¿se curó? ¿qué hizo? no sé este creo que es uno de los que se puede teletransportar así que si ahí está ahí se teletransportó ¿a dónde? es la pregunta ¿no? ah mirá ahí está bueno se fue de la batalla así que vamos a quitarlo directamente vamos a intentar de nuevo de todas formas se mete en la batalla va a ganar vamos a ponerlo como por acá mirá mirá ese fuego es tremendo los baja de dos golpes ¿no? dos golpes de la vara con fuego es suficiente para bajar a los tumorcitos pero no va a atacar ah sí ahí sí ahí sí uy lo bajó era obvio que el mago maléfico si peleaba iba a ganar fácilmente esta batalla muy bien ya tenemos un nuevo tumor ahí creciendo como loco vamos a intentar ahora con un mago blanco a ver cómo le va vamos a ponerlo cerca de los tumorcitos ahí atacó a uno de un solo golpe de un solo golpe ahí se puso escudo encima los baja de un solo golpe ni chances de acercarse se tiene vamos a ver vamos a ver si ataca al corazón sí ahí lo está atacando pero ojo que se acerca un tumorcito mientras está distraído no no ni chances ganó fácil ganó fácil el mago blanco vamos con otro tumor ya tenemos otro tumor acá vamos a ver qué me falta ya hicimos los fríos todo esto ya lo hicimos el druida a ver vamos a ver el druida cómo le va otra de las nuevas criaturas de esta versión parece que el druida también ataca con su vara mágica son uno dos golpes ¿no? sí dos golpes y me parece que uy de a dos ataca me parece que es muy fuerte para los tumorcitos sí tremendo lo del druida ganó fácilmente creo que es comparable a los magos maléficos y blancos ¿no? por lo fácil que ganó esta batalla ok tenemos el nuevo tumor y vamos a intentar ahora sí con la doctora de la plaga creo que esto también va a ser sencillo ¿no? que justamente está para esto la doctora de la plaga o no ¿qué hace? se escapa ahí va ah es mano a mano es mili tiene la vara esa pero no ataca a distancia aparentemente no sé yo vi que tiraba como fuego en un momento dado de en otro video ¿no? pero en el directo de ayer básicamente pero parece que no lo está haciendo en este momento o capaz que solamente al corazón le tira fuego vamos a ver cuando se acerque a ver qué hace ahí salió otro tumorcito sí, sí a los tumorcitos mano a mano lo hace no ataca a distancia ahí está estaba como sudando llora ¿qué es lo que hace? ahí está no, también mano a mano lo bajó fácilmente ah mirá después le tira fuego para sacar todo el tumor interesante vamos a chequear a ver qué pasa si ponemos un dragón no sé si se atacarán o no pero ahí está no, creo que no se aleja el dragón no, no el dragón hace lo suyo no le importa nada vamos a darle velocidad por las dudas pero me parece que no nada y acá no me ataca el techo y se fue a dormir no, nada que ver el dragón bueno, vamos a ver qué pasa si alimentamos al tumor con humanos y lo hacemos super grosso y después ponemos alguno de los magos no, no los estaría transformando igual, no no, a ver qué pasa si pongo sé que con los zombies y eso si esqueletos con los esqueletos si se transformaban no, tampoco ¿cómo es? ¿eh? ¿no? ¿con los zombies? o es que tiene que estar acá en los ah, capaz que es eso ¿no? porque ahí el zombie está matando todo claro, el tema es cuando entra acá lo morado sí, sí, sí tal cual a ver si pongo esqueletos acá bueno, se muere acá se muere zombie acá ahí se transformó vamos a poner otro yo creo que lo tienen que claro, lo tienen que matar acá adentro para transformarlo ¿no? ¿es así? sí, parece que es así la idea vamos a poner varios zombies algunos esqueletos también no, ahí murió antes de ser transformado no ok, con los zombies creo que es más fácil a ver si pongo humanos acá sí, se transformó vamos a poner algunos más bueno, y ahora sí vamos a hacerlo pelear contra la doctora de la plaga o mejor contra contra el mago maléfico vamos a poner a ver qué pasa si lo pongo acá en la violeta el mago maléfico destruye todo destruye todo no le importa nada el mago maléfico es súper poderoso creo que es la criatura más poderosa que hay en el juego bueno, después de Crabsilla obviamente ojo, que quedó un tumorcito ahí pero destrozó todo enseguida hay algunos dando vuelta por ahí a ver este ay no bueno, conclusión el tumor no parece ser súper fuerte sí es peligroso si tiene por ejemplo un pueblo cercano que lo va alimentando y le va generando nuevas transformaciones puede resultar peligroso en el tiempo pero es bastante controlable especialmente en el inicio y sobre todo con las criaturas mágicas lo destrozan enseguida cualquiera de estas el bandido le hace buena pelea los fríos y los demonios le gana fácilmente y bueno los demás básicamente suelen perder los animales obviamente incluido el oso suelen perder los humanos y demás criaturas si son de a uno lo pierden pero habría que ver de a muchos de hecho vamos a intentar como para terminar varios humanos acá a ver qué pasa mirad uy se transformaron muchos ahí se transformaron muchísimos a ver vamos a poner varios pero por acá ahí yo creo que sería parejo creo que está hecho para que sea parejo contra los pueblos si si de hecho terminan ganando los tumores si van de a poco obviamente estos humanos están sin armas y sin nada así que sería incluso más parejo contra alguien que haga una civilización un pueblo que esté atacándolo al tumor puede resultar que vaya de cualquiera de los dos lados es decir que ganen los humanos o las criaturas o que gane del tumor pero obviamente ya cuando involucras a otras criaturas más poderosas terminan perdiendo a ver el nigromante no lo provee me parece terminan perdiendo es lo que decía ves ahí el nigromante se bajó a varios el solito así que creo que no sería un gran rival para los magos y ese tipo de criaturas así que muy interesante el tumor espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden dejar su like hacer suscribirse si son nuevos y me despido hasta el próximo video chau